Esta es la verdadera costumbre y tradición de nuestros pueblos Es la agrupación de pastores y guainías, los hawaiazas Con el arco de Uchicuta de Huaycahuacho, el violín de Juan Chico de Sontondo Así llega, con el acompañamiento de las futuras guiadoras Desde la capital histórica de los Canas ¡Renacer de Andamarca! ¡Pispito de Andamarca! ¡Portavenas de Andamarca! ¡Portavenas de Andamarca! ¡Portavenas de Andamarca! ¡Portavenas de Andamarca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo el fallo de Sondondos, Andamarca, Chispao, Bayobamba, Fallo del Sondondos, Aucalá, Cabana, Igua, Jeja, Huaycahuacho, Y manisgancha, Huaycaña Plaza, Yaya, Aucalá, 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 Aucalá. ¡Aucalá, Aucalá! ¡Renajado de Huaycahuacho! ¡Pachín de Chifón! ¡Aucalá, Aucalá, 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 Auc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.